Los franceses es correcto, nosotros desde el principio dijimos hay que prepararnos porque si continúa la pérdida de producción de petróleo vamos a tener una crisis tremenda entonces desde que llegamos a invertir en exploración tuvimos suerte, encontramos campos con bastante petróleo y se invirtió para extraer petróleo porque al mismo tiempo como parte de la crisis que heredamos está decayendo toda la producción del gran campo petrolero de Cantarell.